Bien, voy a ejecutar mi aplicación en un iPad, así que por acá voy a seleccionar mi simulador, Hardware, Device, iOS, y por acá voy a seleccionar un iPad Pro. Quiero que observes que la interfaz que tenemos aquí no se va a ver exactamente igual en el iPad. Esto es porque aquí tenemos quemado el tamaño de cada uno de los círculos y también su valor de Top, Left, y por acá también, si no me equivoco, tenemos Right. Bien, voy a detener esto y ahora voy a ejecutar la aplicación en mi iPad Pro. Bien, aquí lo tenemos. En el iPad podemos observar que la interfaz no se asemeja en nada a lo que tenemos aquí en el iPhone 11 Pro Max. Bien, para solucionar esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar esto, o mejor aún voy a poner mi iPad por acá. Voy a contraer esto, lo voy a poner un poco más acá. Bien. Nos vamos a nuestro homepage.dart y por aquí vamos a utilizar la clase Media Query. MediaQuery.up y le pasamos el contexto. Bien. Luego llamamos a Size. Esto de aquí nos retornará las dimensiones del dispositivo. Así que por acá voy a guardar en Final Size. Bien. Este dato de aquí es de tipo Size, así que por acá voy a poner esto para que sea más legible el código. Ahora simplemente voy por acá a mi círculo de color rosado. Y en lugar de pasarle un tamaño fijo voy a utilizar mi variable Size que definí acá arriba. Punto Width. Bien. Aquí tengo el valor del ancho y por acá le voy a pasar por tal vez 0.5. El 50%. Bien. Parece que sería el 70%. Reviso el diseño y sí, se parece mucho. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo, digamos, con las propiedades de Top y Right. Por aquí. Voy a utilizar este valor tal cual por acá y lo voy a multiplicar por un valor tal vez de 0.2. Bien. Pero le voy a dar un valor negativo. Vamos a darle tal vez 0.4. Parece que necesito que sea un poco más de tamaño. Vamos a darle 0.8 o 0.7 mismo. Y por acá vamos a copiar esto y lo vamos a poner aquí en Right. Guardo y aquí en lugar de 0.4 le voy a dar 0.1. Parece que necesito un poco más. Vamos a poner por acá 0.8 acá también 0.8 y 0.8 vamos a poner 0.5 y aquí 0.2 tal vez sí, casi casi ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer lo mismo con el círculo de color naranja. utilizo size.width y lo voy a multiplicar por 0.4 es decir el 40% del ancho del dispositivo. Parece que es alrededor del 60% vamos a ponerle por aquí 60 es demasiado tal vez el 50% sí se asemeja mucho más ahora voy a copiar esto lo voy a poner por acá dentro de paréntesis y lo voy a multiplicar por 0.4 como tiene el signo menos obviamente va a estar un poco por detrás del status bar ahora voy a hacer lo mismo por acá lo pongo dentro de paréntesis y por acá voy a poner 0.1 es muy poco tal vez 0.2 bien necesita que esto esté un poco más de arriba así que por acá 0.5 bien yo puedo observar que este círculo casi está en el centro entonces por aquí vamos a aumentar un poco el tamaño a 0.55 tal vez 0.6 no 0.57 bien ahora voy a copiar o mejor dicho simplemente modifico por acá bien casi casi ya lo tenemos aquí en lugar de 0.2 vamos a poner 0.15 si casi ya lo tenemos y aquí vamos a poner 0.6 para que esté un poco más de arriba o 0.55 bien ahí lo tenemos ahora vamos a detener y ejecutar esto mismo en nuestro iPhone 11 Pro Max así que voy a buscar el iPhone bien expando esto guardo y vuelvo a ejecutar bien aquí lo tengo ya ejecutándose en lo que es mi iPhone 11 Pro Max si comparo con el iPad por aquí son casi exactamente iguales sin embargo por aquí parece que necesito que este círculo que es de color rosado esté un poco más abajo así que voy a modificar aquí el valor y le voy a poner 0.5 bien esto es acá sería tal vez 0.4 sí ahí bien ahora hacer esto tal vez se vuelva un poco no muy legible el código así que por acá vamos a hacer lo siguiente vamos a definir un final de tipo doble de nombre pink size bien y aquí vamos a pasarle este valor bien y por acá voy a definir orange size y le paso este valor de acá y luego reemplazo aquí en lugar de esto voy a poner pink size acá también y acá también y acá sería orange size aquí y acá de esta manera vemos que el código se vuelve más legible y así hemos creado una interfaz que se va a ver casi exactamente igual ya sea en un smartphone o también en una tablet y aquí se va a ver y aquí se va a ver